hola hola buenos días trágico accidente amigos lamentablemente ustedes saben el gran jugador Kobe Bryant, jugador de los Dodgers de Los Ángeles Dios mío trágica noticia hoy, domingo ha perdido la vida en un helicóptero el helicóptero se ha estrellado en Calabazas, California y ha perdido la vida Kobe Bryant es trágico ustedes saben, una estrella de Los Ángeles el mejor jugador de los Lakers ha perdido la vida lamentablemente es triste esta historia amigos porque ustedes saben fue el más famoso acá de Los Ángeles y wow no lo podemos creer como ustedes pueden observar en la ciudad de Calabazas andaba en un helicóptero y ha perdido la vida estas son la información más reciente que hemos estado viendo ahorita wow no podemos ni creerlo nosotros porque como todos decimos hoy estamos y mañana quien sabe así que hay que vivir el día a día pasarla bien y miren un accidente en helicóptero fue como quien dice el último adiós de Kobe Bryant lamentable lo que ha pasado lamentable la verdad es que todos deseamos vivir pero nos ha llenado de tristeza yo creo que hoy si Los Ángeles está de luto porque pues ha sido uno de los mejores jugadores de Los Ángeles de los Lakers y bueno lo vamos a recordar siempre como el mejor después de Michael Jordan así que ustedes saben sin duda para mí después de Michael Jordan es Kobe Bryant el mejor jugador de Los Ángeles lamentablemente pues triste triste bueno yo estoy triste no sé cómo van a tomar esto ustedes pero en la ciudad de Calabazas aquí en California Los Ángeles, Estados Unidos un accidente en un helicóptero fue la traición de la vida de Kobe Bryant cuánto lo siento por la familia cuánto lo siento por Los Ángeles porque en realidad fue un ícono de Los Ángeles ustedes sabrán pues que jugaba en los Lakers santo Dios no lo puedo creer aquí pueden observar ustedes en estas imágenes el accidente del helicóptero y pues ya les digo Kobe Bryant falleció este domingo trágico accidente en helicóptero definitivamente algo que nunca nos imaginamos algo que nunca esperábamos pero como les digo nadie sabe el día ni la hora en que vamos a partir Kobe Bryant ha partido así en este trágico accidente en un helicóptero así que para todos ustedes Los Ángeles y todo California está de luto hoy nos sentimos tristes pero esperamos que ustedes también reaccionen a esto que ha acontecido el día de hoy y vean el trágico accidente y ya ustedes sabrán todas las redes sociales se llenarán de este trágico accidente sobre Kobe Bryant uno de los mejores de Estados Unidos así que lo vamos a recordar como siempre un gran jugador una gran estrella de Los Ángeles y aquí les dejamos las imágenes del trágico accidente del helicóptero que ustedes pueden observar hasta ahora aún tiene humo ahí el accidente lamentable pero así con esto nos levantamos hoy día gente así de que pórtese bien y siempre sea humilde bendiciones mi gente de los ángeles de los ángeles ¡Gracias!